El changuito de paola toca rico las tarolas Y si oye una rola el changuito en la baila Es un changuito muy quieto los cochones y tirito Que tocando la tarola goza rico mi charanga El changuito de paola toca rico las tarolas Y si oye una rola el changuito en la baila Es un changuito muy quieto los cochones y tirito Que tocando la tarola goza rico mi charanga El changuito de paola toca rico las tarolas Parque el ritmo con la cola baila y hace mucha ola El changuito de paola toca rico las tarolas Parque el ritmo con la cola baila y hace mucha ola El changuito de paola toca rico las tarolas El changuito de paola toca rico las tarolas Y oye una rola en la radio y la baila Es un changuito muy quieto los cochones y tirito Que tocando la tarola goza rico mi charanga El changuito de paola toca rico las tarolas Y si oye una rola en la radio y la baila Es un changuito muy quieto los cochones y tirito Que tocando la tarola goza rico mi charanga El changuito de paola toca rico las tarolas Parque el ritmo con la cola baila y hace mucha ola El changuito de paola toca rico las tarolas Parque el ritmo con la cola baila y hace mucha ola Y si oye una rola Y se vino mi chiquitadito que suena bonito Échale Omar, échale sabor Y se vino mi chiquitadito que suena bonito Y se vino mi chiquitadito que suena bonito Y se vino mi chiquitadito que suena bonito Y se vino mi chiquitadito que suena bonito